¿Qué tal estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas de la familia internacional de StrongTarx.com? Hoy día quiero hablar acerca de bolsos de manos y mochilas. ¿Por qué la gente los lleva a los gimnasios? ¿Por qué la gente los deja en el camino de la gente? ¿Por qué la gente anda con los tiestos de proteína y los tiestos de aminoácidos y los saca para que todo el mundo los vea y les echa? No lo entiendo. Creo que simplemente es una manera de como aparecerse lujoso o decirle al mundo entero mira yo uso esta marca, yo uso este polvo, mira que yo soy, estoy mezclando mi proteína, mira que fantástico yo soy, que esto y lo otro. La verdad es que las mochilas y los bolsos de manos pertenecen en el baño o en el vestuario, déjenlos ahí. No los traigan al gimnasio para complicarle a todo el mundo la vida. Yo he visto personas que andan caminando y se tropiezan por esos bolsos de manos y esas mochilas porque la gente las deja tiradas por todo el gimnasio. El gimnasio es para levantar pesas, no es un vestuario para aquellos que quieran que todo el mundo sepa que pomo de proteína usa, un aminoácido, creatina porque lo saquen, vayan en vista de todo el mundo y le echen, le echen, dejen esas cosas en el vestuario, en el automóvulo, en su casa. Al menos esa es mi sugerencia para ustedes.